¿Cómo avanza la jornada? No se ha pronunciado ningún delegado del gobierno nacional. Quienes sí lo han hecho son representantes del comité del paro. Algunos aseguran que durante la pandemia, y que es una de las razones del paro nacional, es que mientras que el gobierno le otorga beneficios a grandes sectores económicos, pues estos mismos no han sido redirigidos hacia el ciudadano y a pie. Y por otra parte, también destacan que los bloqueos tienen que ser concertados desde las regiones y que adicionalmente los aumentos de contagios por casos de COVID-19 no tienen que ver directamente con las movilizaciones, sino por una mala gestión del gobierno nacional. Avanza una nueva reunión entre el gobierno nacional y el comité del paro. Es la undécima ocasión que se citan a dialogar luego de 37 días de manifestaciones en el país. Miles y miles y miles de millones de pesos para el capital financiero, para los grandes monopolios y cero respaldo a las mayorías nacionales que son las que necesitan realmente respaldo. Esa es la verdad que hay aquí oculta. Y por eso estoy dando estas declaraciones. Porque vamos a desenmascarar que este gobierno no quiere negociar sobre los problemas de la mayoría de los colombianos, la pobreza, el hambre, la miseria que hay en las zonas agrarias. Cuestionan que sus peticiones estén en el Plan Nacional de Desarrollo, como lo afirma el gobierno. Falso. Está en el Plan Nacional de Desarrollo la revisión de los tratados de libre comercio que tanto daño le hacen al agro. Falso. Está en el Plan Nacional de Desarrollo el tema de las importaciones de alimentos. Falso. Está en el Plan de Desarrollo la solución a los problemas derivados de que a los productores agropecuarios les paguen precios justos por sus productos. Falso. La mayor diferencia que existe para llevarse a cabo un acuerdo es el desbloqueo de vías. Esa interrupción de vías que se viene dando y generando, pues obviamente, como lo decía anteriormente, es un proceso de concertación y diálogo que todas las regiones lo está haciendo autónomamente y que esperamos que continúen en esos puntos de acuerdo y entendimiento entre las partes. También señalan que el aumento de casos de contagio por COVID-19 son producto de un mal manejo gubernamental. Los casos aumentan porque hoy el gobierno le da un mal tratamiento al tema de la pandemia. Aquí se ve generar las circunstancias. Nosotros salimos, nos movilizamos.